El día de hoy te quiero invitar a reflexionar en esta lucha de fe que Abraham tenía. Vamos al capítulo 15 del libro de Génesis, versículo 3. Dijo Abraham, como no me has dado prole, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. ¿Te has sentido alguna vez desamparado? Esta fue la sensación que tenía Abraham al ver que Dios no respondía a su promesa. Él pensaba que la solución para la promesa de Dios era que su siervo, su criado, le heredara y fuese quien le diera descendencia. Pero si hay algo que tenemos por claro en la palabra de Dios, es que las respuestas de Dios no siempre son como nosotros queremos y las soluciones de Dios son mucho mejor que las que nosotros esperamos. El versículo 4, Dios responde de la siguiente manera. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, No te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te herede. No tan solo en estas palabras estaba enradicada la promesa del cumplimiento hacia Abraham de parte de Dios, sino que también aquí estaba enlazada una promesa mesiánica. No tan solo de la descendencia de Abraham nacería su descendencia, sino que también se vería el cumplimiento de la promesa del Mesías. Es por eso, nunca dudes aunque la respuesta no venga de inmediato. No busques soluciones tú. Dios tiene soluciones que son mucho mejores. Abraham pensaba que él tenía una solución, pero Dios responde claramente, Tranquilo, yo te voy a dar un hijo que será cierto allí de tus entrañas, que será tuyo. Solo debes esperar. Dios te acompaña y te guarda en este día. Gracias. 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 Gracias.